Hoy estoy dispuesto a pagar si hace falta. Y lo que haga falta. Cuando estás tan seria es cuando más me apetece. Tú puedes seguir leyendo, ¿vale? Que yo... No es como si no... Manu, voy a seguir leyendo, pero solo leyendo, ¿vale? De acuerdo. Me estoy quieto. ¿Estás molesta conmigo por algo? No. Simplemente que hoy no tengo un buen día. Lo siento. No es solo por hoy. Llevas un tiempo distante, rara. ¿Cómo hacer para saber cómo estás? ¿O si necesitas algo? ¿O si quieres algo? No. Ya lo sé. Pero si me pasa nada, ¿vale? Es que quiero saberlo, Irene. Una vez me dijiste que eras una persona difícil de querer, ¿te acuerdas? Intentaste asustarme, pero no lo conseguiste. No, es verdad. Yo no te dije eso. Un poco sí. Pero no lo conseguiste. Y he tardado todos estos años en darme cuenta de lo que querías decirme. Yo solo quiero que estés bien. Que tengas ganas de estar conmigo. Y de follar conmigo. Quiero que me compres guantes y calcetines. Eso que haces siempre y que lo haces también. Es tarde. Otro día seguimos, ¿vale? Apago la luz. Buenas noches. Manu. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Me llamo conmigo. ¡Gracias!